El artículo 1 de la ley. La ley de tránsito está para normar a las personas y a los transportes. Entonces, dentro de la ley de tránsito, vamos a ver cuáles son las normas para los peatones. Iguales son las normas para nosotros, las que andamos en cualquier vehículo. Número 2. La vía pública. Las carreteras, caminos, calles y avenidas, calzadas, viaductos, aceras, puentes, pasareras, los ríos y lagos navegables, el mar territorial y demás vías acuáticas son de uso de todos. No te puedes adueñar de una parte de la vía pública. No puedes colocar botes para apartar lugar, no puedes parquear donde se te dé la gana. Las vías públicas son de todos y debemos respetar. Artículo 3. Responsabilidad. Eres responsable de tu vehículo. Si tu vehículo, en este caso tu moto, hace algún percance, atropella a alguien, está involucrado en un accidente, tú eres el responsable. Si la moto es tuya, tú eres el responsable. Gracias. 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 Gracias.